¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tabamos! ¡Bueña Cali! ¡El Chino Paz! ¡Se lene! ¡No, no, no! Tuve un gran pente, mi tristeza, mi tristeza, mi tristeza, de la vida, dilele a las frías, el tiempo, que llamar y amar se va a recorrer en un bebé, un fiel, un olvidor, que llamar y amar se va a recorrer en un bebé, un olvidor, un olvidor, un olvidor. Mi vida se alegró, mi vida se alegró, mi vida se alegró. Buena Corjito, Buena Corjito. Buena Corjito, Buena Corjito, Buena Corjito, Buena Corjito. Buena Corjito, Buena Corjito, Buena Corjito, Buena Corjito, Salud, Salud. Buena Corjito, 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 Bu Camacho vacío yo compro en las pelotas Dando obviamente a quien se tase el dinero Y nunca me he quedado en el frio ni porBrite Dando otros vacío yo compro en las pelotas Dando obviamente a quien se tase el dinero Para el 11B, Lunigancho, para Baila, Cali, Mueve Flores, Rigo, Negros, La Nueva Noche. Para el 11B, Lunigancho, para Baila, Cali, Mueve Flores. Para el 11B, Lunigancho, para Baila, Cali, Mueve Flores. Para el 11B, Lunigancho, para Baila, Cali, Mueve Flores. Para el 11B, Lunigancho, para Baila, Cali, Mueve Flores.